Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Bueno, espero que estén muy bien y se estén cuidando en su casa porque, bueno, como bien saben, ahorita la sociedad está pasando por temas bastante complicados sin embargo, creo que todos juntos podremos lograrlo y bajo esta perspectiva, muchas de las estrellas decidieron unirse a una iniciativa que tuvo la actriz Gal Gadot con respecto a interpretar un poco de este tema de Imagine donde en esos momentos de reflexión que estamos viviendo realmente hagamos cosas que nos hagan pensar que podemos trascender aún mejor en la vida muchas de las estrellas como Mark Ruffalo, Amy Adams empezaron a sumar a esta iniciativa de la actriz y de verdad lograron conmover a muchos de los fans en el mundo así que, si están en su casa, no se sientan mal traten de hacer actividades que puedan de alguna manera tenerlos ocupados de una forma mental o a lo mejor hacer esos pendientes que tienen por ahí pensados y que no podían hacerlos por el tiempo ahora es el momento para poder hacer todo lo que siempre nos hemos propuesto así que, yo soy Laura Sandoval, ya saben, síguenos aquí en Gluck MX y sobre todo, sigan las indicaciones para que puedan tener y seguir gozando de esta salud que es valiosísima así que, les mando un beso y un abrazo imagine all the people living for today yeah yeah yeah